Música Dicen que los locos abren camino y para mi no hay manera más loca de vivir que cuidar de mi salud mental Una de las maneras de las cuales cuido mi salud mental es crear en mi entorno seres de confianza Con los cuales pueda exteriorizar tantos sentimientos y emociones que a veces nos generan nudos en la garganta y en el corazón Y nos dejan en estambal Expresarlos y tener la confianza con alguien de poderlos contar alivian un poco las cargas y nos hace sentir un poco mejor Otra manera es sonreírle a la vida A veces a pesar de las circunstancias siempre hay razones para sonreír y para estar bien Entonces le regalo la sonrisa a alguien y hacer feliz a alguien también me hace feliz a mí Hoy es el Día Internacional de la Salud Mental, te invito a que le sonrías a alguien A pesar de las circunstancias que estés pasando, sean muy buenas o muy malas Y pensar que siempre hay algo bueno por lo cual sonreír Sonríele a la vida y sigue cuidando de tu salud mental Sonríele a la vida y sigue cuidando de tu salud mental Sonríele a la vida y sigue cuidando de tu salud mental Sonríele a la vida y sigue cuidando de tu salud mental Sonríele a la vida y sigue cuidando de tu salud mental Sonríele a la vida y sigue cuidando de tu salud mental Sonríele a la vida y sigue cuidando de tu salud mental Sonríele a la vida y sigue cuidando de tu salud mental Sonríele a la vida y sigue cuidando de tu salud mental Sonríele a la vida y sigue cuidando de tu salud mental